que queremos darle la bienvenida a todos y todas por participar y unirse a este grupo que es un grupo muy activo dentro de MetaRed Perú, es el grupo de tecnologías educativas que está presentando el día de hoy resultados del segundo producto que ha trabajado desde que inició Funciones el año pasado. El primero era el mapa de las tecnologías de la información en las universidades peruanas que se publicó hace algunos meses y que está disponible para su consulta y descarga en la página web de MetaRed y este es el segundo esfuerzo que tiene que estar más vinculado con el tema del desarrollo de competencias docentes que básicamente también fue parte del diagnóstico que se hizo a partir de ese mapa realizado el año pasado y publicado a fines del año pasado. El día de hoy en la agenda también tenemos la presencia del máster Daniel Cóndor, él es de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es un investigador, es un docente, investigador que ha estado trabajando el tema de las competencias digitales en la universidad y que además quiere compartir esa experiencia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia al grupo de MetaRed. Como todos sabemos MetaRed es una iniciativa colectiva que lo que busca es compartir experiencias y aprender de lo que todos nosotros en nuestras distintas universidades estamos realizando. Entonces para dar inicio a esta sesión que es liderada por Hugo Géa del Arco, que es el líder del equipo, solamente a mí me han invitado nada más para darles la bienvenida, quiero dejar con ustedes a Daniel Cóndor, Daniel Cóndor es maestro en informática biomédica y con especialización por supuesto en el campo de la salud y es coordinador general del proyecto Amuyuni, que es ciencia para todos, es coordinador del programa de maestría en informática biomédica de salud global de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, docente e investigador de la Facultad de Enfermería de la Universidad Cayetano Heredia y coordinador de la Red Peruana de Enfermería Informática y de la Red Internacional de Enfermería Informática. Con ustedes entonces, Daniel Cóndor, que nos va a compartir su experiencia en lo que ha sido el tratamiento y el desarrollo de las competencias digitales docentes en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Gracias por la presentación. Bueno, agradecerles por la invitación y agradecer a Hugo también por este contacto con nosotros. Voy a compartir la pantalla para poder, si me dan acceso por favor para compartir pantalla. Nosotros ya venimos trabajando este tema desde el 2019, conjuntamente con un grupo de investigación, somos parte de un grupo de investigación llamado Cuidarte, que está enfocado al tema del cuidado en la salud, a la educación en salud o educación en general, y también a las tecnologías de información, ya sea en el ámbito educativo o en el ámbito también dentro de la salud. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, sí, correcto. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, nosotros el año 2019, a través de un concurso interno de la universidad, pues participamos juntamente con este equipo, ahí pueden ver a todos los autores. La autora principal de ese proyecto es la doctora Yesenia Musayón, tenemos a la Magisteria Nelly de Hilario, a la doctora Carol Zabaleta, y a la Magisteria Melania Gutiérrez, que son parte de este equipo, y esa vez nos propusimos trabajar sobre competencias digitales en los docentes de nuestra universidad. Los objetivos de este proyecto fueron dos, determinar las competencias digitales de los docentes en nuestra universidad, explorando las áreas que este cuestionario nos brindaba. Entonces, en el marco de las competencias digitales de educadores y el instrumento que ellos proponen, que es el DigiCompu Edu, que es así como está resumido. Y nuestro segundo objetivo era que, a partir de estos resultados, pues proponer a la universidad directrices en competencias digitales para el mejoramiento del uso de las tecnologías de información y comunicación en nuestros docentes. La metodología que hemos utilizado va de la siguiente manera. Fue un estudio observacional de corte transversal, que incluía la autoevaluación de los propios docentes en estas áreas que queríamos medir. Esta fue una encuesta elaborada virtualmente, donde utilizamos las herramientas que contaba la universidad para poder desarrollar esta encuesta. O sea, la encuesta original que propone el marco europeo, nosotros la trasladamos y elaboramos nuestro propio cuestionario virtual con todas las preguntas que tenía el original y agregamos algunos otros indicadores propios para nuestra universidad. Nuestra población en la universidad, el año 2019, constituía de 1,659 docentes, entre ordinarios y contratados. Cuando terminamos de hacer esta evaluación, que fue casi a fines de mayo del 2020, encontramos una tasa de respuesta del 22%, entre los diferentes tipos de docentes que contaron. Y a partir de ello, pues realizamos una serie de análisis que ahora vamos a compartir. No son todos los resultados, porque algunos resultados son netamente específicos para la universidad, pero estos son resultados globales que puede interesarles también a ustedes más adelante. Acá tenemos características personales de los docentes, como la mayoría fue varones, casi el 54%, años como docente, pues la mayoría acá, digamos, estaba entre 9 y 12 años, ah, no, perdón, estaba entre el 27% los que superaban ya más de 20 años como docentes, el vínculo de la universidad, que representaba un 60%, la categoría también nosotros preguntamos, y la mayoría estaba en la categoría de auxiliar. El perfil, ¿no?, que tenían estos docentes, la mayoría estaba como docentes contratados. ¿Y a qué facultad pertenecían? Nosotros tenemos ocho facultades, y la mayoría, pues el grueso de nuestros docentes, pertenece a la facultad de medicina. Otras características también que hemos podido preguntar, preguntar si los docentes enseñaban a más, a más de una carrera, ¿no? En este caso, el 70% y casi el 80%, podemos decir, solamente se dedicaba a enseñar a una sola carrera, pero también teníamos otros docentes que tenían más actividad. Y también hicimos una pregunta sobre la cantidad de años que ya venían utilizando herramientas digitales, ¿no? Casi el 42% tenía conocimiento de uso de entre uno y cinco años, ¿no? Sin embargo, también ahí podemos ver que había aún docentes que no tenían, no habían usado las herramientas digitales, representado en un 2%, o que tenían usando estas herramientas menos de un año, ¿no? Representados por un 12%. A partir de ello ya, empezamos a hacer otro tipo de análisis para ver las relaciones entre el cuestionario que hemos utilizado y las preguntas que nosotros también hemos realizado, ¿no? En ambos gráficos, ustedes van a poder observar en el gráfico 1, cuando uno realiza esta encuesta, pues al inicio al docente le pregunta en qué área te consideras que estás ahora, ¿no? Actualmente. Y cuando uno termina el cuestionario, pues el resultado determina a qué área estás perteneciendo, ¿no? Como podemos ver, nuestros docentes, la mayoría se consideraba integrador, y cuando terminó el cuestionario, pues también se mantenía integrado, pero acá algunos que se habían considerado expertos disminuye y pasan al tema de integrado. ¿Por qué son interesantes estos datos? Porque justamente nos dan una mirada, ¿no? Cómo es que el docente se está calificando y cómo al final está saliendo después de toda esta serie de preguntas, ¿no? Y para responder un poco mejor esto, ya tenemos aquí el porcentaje, es el grueso de las preguntas, ¿no? Tenemos acá según las competencias que ellos han administrado, y la gran mayoría, pues, se encuentra dentro del área de integrador, ¿no? Representa un 42%. Tenemos al área de experto, y luego explorador, y luego las demás áreas, ¿no? Si nosotros queremos pasar esto a los puntajes que han obtenido por cada área, pues tenemos acá este gráfico de cajones, donde, pues, están los promedios, ¿no? Donde acá resaltamos justamente dos de estos resultados, porque son los resultados más bajos obtenidos en esta encuesta. Entonces, es ahí donde nosotros hacemos otro tipo de análisis para ver las relaciones también que se puedan dar entre las características que hemos encontrado, y estos promedios que hemos, que se han salido a partir de los resultados, ¿no? Y acá justamente podemos ver resultados así, que son indicadores, por ejemplo, el vínculo con la universidad, que tiene que ver, también es marcado, y también los años utilizando las tecnologías de información, ¿no? Y también si tiene experiencia, pues, brindando cursos virtuales, ¿no? Y a partir de esto, pues, hicimos una serie de análisis particulares, esencialmente en esto, ¿no? A partir del vínculo laboral, donde los promedios, pues, eran bajos, y acá, pues, el docente contratado podemos ver que tiene un poco más de conocimientos o, de repente, habilidad al momento de utilizar herramientas digitales. Esto podríamos suponer que puede ser porque están en constante capacitación y están en constante competencia por buscar una, digamos, un puesto de trabajo más permanente, ¿no? Entonces, están en mayormente en este sentido, pero también puede ser porque la mayoría de estos docentes contratados, en su mayoría, pueden ser jóvenes, ¿no? Que están, pues, siguen egresando de las aulas y están en mayor contacto con las tecnologías. Por el otro lado, tenemos el promedio de obtenido en años usando la tecnología. Y aquí también podemos ver que, pues, hay promedios muy bajos, como que todavía no ha usado la tecnología, ¿no? Como promedios que han utilizado, pues, una cantidad de años de 11 a 15 años. Y esto lo está reflejado en los cuadros anteriores. También, digamos que este es un resultado ya global, según el área de competencia digital, ¿no? Y acá podemos ver claramente cómo el área integrador, pues, es permanente casi en todas las áreas, ¿no? Es la que se refleja más. Y la segunda área, pues, es el explorador, ¿no? Pero si nos vamos al otro extremo, entonces, todavía tenemos muy pocos docentes que están en el área de pionero, ¿no? Que digamos que son los que son, tienen toda esa capacidad tecnológica ya para no solamente utilizar, sino también para proponer nuevas herramientas y utilizarlas de manera, pues, adecuada dentro de las competencias digitales, ¿no? Entonces, este es un cuadro global de cómo se ha encontrado por cada área. Y a partir de esto, nosotros hemos empezado, como parte de nuestro segundo objetivo, a escribir, ¿no? Y a proponer algunas directrices que, pues, se van a enviar a la universidad porque eso tiene un proceso, ¿no? Nosotros como grupo investigador solamente podemos llegar hasta la proposición y, pues, la universidad determinará si estos son adecuados o no son adecuados según la normativa, las líneas de investigación o las unidades pertinentes que puedan tomar las decisiones, ¿no? Pero nuestro objetivo es acá proponer estas directrices, ¿no? Y para ello tenemos una serie de recomendaciones, ¿no? Como estas normativas, tanto para la formación presencial y semipresencial y a distancia, tengan el apoyo de las TIC, ¿no? Y las TAC, ¿no? Las tecnologías de aprendizaje y conocimiento. También proponer un diseño instruccional para la formación en la modalidad ASUR, definir los roles, ¿no? Tanto del docente o el tutor en las dimensiones pedagógicas, comunicativas y tecnológicas para formar en este tipo de modalidad. Además, fortalecer, ¿no? En este caso es esta propuesta es propia de la universidad según nuestros resultados obtenidos, ¿no? Fortalecer la formación docente en la modalidad semipresencial y a distancia en las seis áreas de competencia digital. Especialmente, ¿no? En la dimensión de recursos digitales y evaluación. Es donde nosotros los resultados que hemos obtenido. Además, es necesario también establecer un canal de apoyo para los docentes y estudiantes en la implementación de actividades de evaluación en la modalidad distante. hemos visto como este proceso que hemos tenido de la presencialidad en el dos mil diecinueve al dos mil veinte pues ha tenido un desfase y hemos empezado a utilizar en gran parte ya digamos casi un noventa por ciento o un cien por ciento en algunos casos la virtualidad, ¿no? Y muchas veces hemos tenido dificultades en algunas herramientas y si no hay un canal de apoyo para esto pues las dificultades empiezan a ser más noticias, ¿no? Además de ello algunas de las directrices que estamos proponiendo tienen que ver netamente según las áreas evaluadas, ¿no? Aquí estamos colocando algunas que hemos considerado que son las más globales pero que también podrían servirles a ustedes como ejemplo, ¿no? Por ejemplo en el compromiso profesional nosotros mencionamos desarrollar las competencias digitales y profesionales utilizando de manera eficiente las tecnologías de información y comunicación en el área de recursos digitales que es un área administrar y organizar el uso de estas herramientas, ¿no? Para el proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar e innovar, ¿no? También crear o co-crear nuevos recursos digitales, ¿no? Recordemos que pues ese es un constante desarrollo, ¿no? Y si nosotros participamos de esta creación pues estaríamos alcanzando niveles más altos, ¿no? En las competencias digitales. En el área de enseñar y aprender acá proponemos, ¿no? Contribuir al aprendizaje de las TIC y de las TAC para el estudiante y enseñar al estudiante a aprender y aprender a lo largo dentro de la vida, ¿no? Además, utilizar las tecnologías digitales para fomentar y mejorar las estrategias de aprendizaje colaborativo y autodirigido, ¿no? Dentro del área de evaluación utilizar estrategias digitales y herramientas digitales para mejorar la evaluación diagnóstica formativa y sumativa así como la retroalimentación, ¿no? Dentro del área de capacitar a los estudiantes es necesario empoderarlas, ¿no? Sobre el uso de estas tecnologías para desarrollar las estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que estén centradas netamente en el estudiante con accesibilidad e inclusión y personalización, Recordemos que es una variedad muy grande de estudiantes que tenemos, ¿no? Cada una con sus propias necesidades y dificultades y si personalizamos eso, pues, se puede mejorar estas capacitaciones, ¿no? Facilitar la competencia digital de los estudiantes, ¿no? Incorporando plataformas virtuales, aunque esto creo que ya casi todas las universidades la han integrado, ¿no? Hemos empezado a utilizar ya diferentes plataformas para, pues, ayudar, ¿no? A editar las clases y para que los alumnos también se comuniquen con nosotros, ¿no? Y estos deben ser, pues, deben tener las diferentes herramientas para evaluar, para dar retroalimentación, ¿no? Y para brindar actividades en línea, ¿no? No solamente a los estudiantes, ¿no? Y también dentro de la plana docente para poder hacer seguimiento, para administrar tareas, ¿no? Para promover el desarrollo de actividades, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, según estas directrices, nosotros hemos, como les comenté, hemos elaborado un documento que será, pues, esto ya aprobado, ¿no? Ya por la universidad, pero esto basado en los resultados que hemos obtenido, ¿no? Entonces, este ha sido todo el trabajo que hemos realizado, digamos, que esta es una versión resumida de todo lo que se ha hecho, pero espero que a ustedes les pueda servir como ejemplo, como guía de cómo, pues, trabajar todos estas, este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, de nuestra parte, creo que sería todo, y más bien agradezco a ustedes por la invitación y también a todo el equipo que ha trabajado con nosotros, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel, por esta, por compartirnos esta experiencia de la Universidad Cayetano Heredia que ya había iniciado este trabajo de evaluación de competencias digitales docentes antes de que, antes de que iniciáramos con Hugo esta investigación y entonces eso es definitivamente una gran ayuda para la red porque ya nos ayuda a ver cómo es que cuál es el camino, cuáles son los próximos pasos y ayuda a las universidades que han participado en esta, en esta primera encuesta, ayuda a las universidades a, digamos, a ver, a ver también qué es lo que pueden aprender de ese camino que la Universidad Cayetano Heredia ya ha transitado y poder acelerar ese, ese proceso de mejora de las competencias digitales de los docentes en este, en este camino, digamos, común que tenemos todos de transformación digital y que, que se ha acelerado con, con la crisis y producto de la pandemia. Entonces, muchas, muchas gracias, Daniel. Yo, cedo la palabra a, a Hugo, a Hugo Ojeda para que nos pueda, para que pueda seguir con la reunión. Muchas gracias, Jorge. Bueno, felicitar a Daniel y agradecerle su participación. Yo creo que ha sido interesante y muy importante para todos, ¿no? porque no hay nada como emprender un camino cuando alguien lo ha recorrido antes y nos da, digamos, ciertas guías. No tiene que ser igual, cada uno tiene su forma, digamos, de trabajar, pero yo creo que cualquier referencia es buena. por eso agradecerle a Daniel por la excelente presentación que ha hecho. ¿Me permites compartir pantalla? Listo, voy a compartir mi pantalla. Sí, ¿me permites compartir pantalla? No puedo, Jorge. ¿Ha sido en elitado la función de compartir? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí, ahora sí. Ya. Listo, yo empiezo a hablar, no voy a hablar mucho, no se preocupe, porque sí que hasta ahora todos estamos bastante cansados. Vuelvo a repetir que es muy importante lo que ha hecho Daniel, realmente lo que ha hecho la Cayetano, como universidad, nos tenemos acostumbrados a adelantarse en muchas cosas y realmente cuando me reuní con ellos, pues me di cuenta que estaban unos pasos, bastantes pasos más adelantados que nosotros, así que genial su participación, yo creo que nos puede apoyar muchísimo en adelante. Voy a hablar sucintamente de lo que son las, este, el trabajo este que hemos hecho todos, ¿no? El trabajo de, de, de encuestar a todos nuestros docentes, yo sé que no ha sido fácil para algunos, ha sido un poco complicado para otros, otros no han participado completamente, pero yo creo que se ha tenido un muy buen resultado, yo sí quiero, este, felicitar a todos, realmente por el trabajo que han hecho, yo quiero empezar ahí. Esto no funciona si, si cada universidad, digamos, no, este, no, no, digamos, no pone de su parte y lo ha puesto. Yo sí soy, he conversado con muchos de ustedes y realmente, este, reconozco que han hecho un trabajo fantástico, sobre todo, teniendo en cuenta de que a veces convencer a los profesores para que, para que den una encuesta es sumamente difícil, ¿no? Muchos han intentado, dos, tres, han tenido unas, este, iniciativas espectaculares que yo creo que también sería importante que las compartamos en algún momento porque puede servir para otro. La campaña, esta campaña se inicia realmente el año, desde el año pasado empieza, pero empieza muy tímidamente porque se lanzó a fines del año, entonces, este, y la segunda fase de la campaña realmente empieza a partir del primero de abril hasta el treinta de abril, o sea, hemos tenido solamente un mes. Para que ustedes tengan una idea de números, este, en marzo de este año teníamos unas ochocientas encuestas y en un mes hemos logrado tener, como vamos a ver después, seis mil, más de seis mil docentes encuestados. Yo creo que es un número fantástico porque es una muestra sumamente representativa de lo que son las universidades. ¿Cuántas universidades han participado? ¿Se han interesado, diría yo, o han tenido algún contacto con la red? Cuarenta y un universidades, que es un número muy importante, es decir, si consideramos que, según la SUNED, en su reporte de abril nos dice que hay noventa y cuatro universidades licenciadas, es un número que está representando un porcentaje muy interesante de universidades. Cuarenta y un, son bastantes universidades. Pero también es cierto de que no todas han participado activamente, es decir, y es comprensible también, ¿no? Ha habido muy poco tiempo, muchas de ellas se están empezando a familiarizar con este marco, probarlo, investigar un poco, y me parece que es parte del proceso, ¿de acuerdo? Que es parte del proceso. Pero de todas esas cuarenta y uno, veintidós universidades sí han participado activamente, y son las universidades un poco que, reflejando esta cantidad de encuestas, el número de encuestas que yo les estoy manifestando. Así que muy bien por ello, yo empiezo felicitando a todos porque me parece espectacular. Y más aún, ya siempre una reflexión, un primer comentario, hay muchas universidades, o muchas personas de algunas universidades que se enteraban, se han enterado recién, digamos, ¿no? Porque a veces nuestras universidades son complejas algunas, y a veces la información le llega a un punto, pero no llega exactamente a la persona que es la interesada, entonces, digamos, ese circuito no ha permitido llegar a la persona, pero, ¿a qué? Cuando se llegó a las personas, que son las que ven este tema directamente, realmente le han puesto punche y en muy poco tiempo han obtenido unas respuestas sumamente interesantes. ¿De acuerdo? Entonces, estamos trabajando con veintidós universidades. Bien, veamos, antes que también quiero comentar que esta es una encuesta que se realiza simplemente como contexto lo digo, no solamente en el Perú, se realiza también en otros países, ahí tienen las banderas, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Portugal, también se está realizando en estos momentos en México. Entonces, es un trabajo a nivel iberoamericano, que se está realizando a nivel iberoamericano, y nos va a permitir, me espero que en corto tiempo, tener, digamos, también algunos resultados a nivel global, a nivel de todo, iberoamérica, y son interesantes como para un poco, para ver, digamos, cómo estamos, cómo estamos a nivel de región. ¿De acuerdo? Bien, veamos entonces la primera transparencia. Creo que me fui. Estos son los primeros resultados. Ya los primeros resultados que hay, es un resumen. Ahí están los 6.540 respuestas de docentes que han habido. Repito que es un excelente número, es un número muy interesante. Yo diría que estamos en promedio muy por encima de muchos países, inclusive en cuanto a la cantidad de encuestas que hemos obtenido. El pontaje promedio, acá a final de cuentas son números, lo que yo voy a decir, ojo, no voy a hacer un análisis porque el análisis recién lo vamos a empezar todos, ojo, recién se ha repartido la base de datos con el resumen a cada universidad. ¿De acuerdo? Esta es la información de cada universidad privada, solamente se la reparte a cada universidad. ¿De acuerdo? Entonces, el promedio, digamos, a nivel Perú, que tenemos es 58.8. No es un mal número, bueno o malo. Realmente, el bueno o malo no nos debería incomodar. Yo diría porque son números referenciales todos. El número total, es decir, el 20, sería 88. Son 22 encuestas, son 22 preguntas, ¿no es cierto? Cada pregunta tiene un puntaje de 0, 2, 3, 4, si yo sumo todo me da 88 en total. 58.8, no podría decir, eso significa más o menos si lo convertimos a nuestra escala vigesima, 13.5, yo creo que no es lo importante. Simplemente es un número de referencia, estamos realmente recién creando una línea base, lo importante es cómo podemos ir avanzando de aquí a futuro, ¿no? Pero de todas maneras ahí está el número. El puntaje por pregunta es 2.7, el máximo por pregunta es 4, ¿no? ¿De acuerdo? En el nivel mayor, para que tengan una idea, estamos por encima, digamos, del promedio. 2.7, que son números, yo creo que sí interesantes. Y aquí se ve un poco a nivel de cada área, ¿no? Recordemos que este marco es un marco sumamente interesante, yo diría por dos cosas, ¿no? El primero porque el hecho que estemos participando varias universidades a la vez, nos permite que todos estemos compartiendo un mismo lenguaje común de ver las competencias docentes, ¿sabes? Eso es muy importante. Por un lado, y por otro lado, el hecho que tengamos todos un lenguaje común de ver estas competencias docentes, nos va a permitir después, que yo creo que es lo más valioso, y yo creo que es el objetivo de esta red, de acuerdo, que nos podemos reunir después como para deliberar en muchos aspectos y compartir las mejores prácticas entre nosotros, ¿no? Evidentemente, ahí Daniel también nos va, estoy seguro que va a participar y nos va a ayudar muchísimo. Estos son los puntajes que se tienen por áreas. El marco tiene seis áreas, ¿no? Recordemos, estas son las seis áreas que hay y los marcos son más o menos parejos, ¿no? No hay una diferencia, no hay uno que cae tanto. De 2.1, 2.9, uno puede decir, bueno, sí, nos falta, este, andar más en lo que es facilitar las competencias docentes, podríamos decir eso, pero yo no se ve necesariamente una diferencia significativa. Eso es lo que uno puede decir a primera vista. No estamos sacando ninguna conclusión, el trabajo recién lo vamos a empezar, pero simplemente son los primeros números que se están mostrando a nivel Perú. ¿De acuerdo? También otra cosa importante es cómo nos percibimos, ¿no? Y al final de cuentas, cómo nos percibimos, inicialmente nos percibimos, esta es la primera línea, ¿no? Cuando uno desarrolla la encuesta le dice, ¿cómo te percibes? Principiante, explorador, integrador o como pionero. Y esto es lo que aparece aquí. Como pionero un 5,3%, como líder un 15,8%, digamos, todos estos que están en rojo es, digamos, el objetivo al que uno debería tratar de llegar, digamos, ¿no? Y así nos percibimos todos, al inicio, a nivel de Perú. Pero al final, cuando, es más, después hace una siguiente pregunta, cuando uno termina de responderle a 22 preguntas, nos dice, ¿y ahora? Después de responderle a 22 preguntas, ¿cómo te sientes? Y nos sentimos más o menos igual, fíjense, nosotros. Pero cuando nos aparecen los resultados, los resultados nos dicen algo distinto, que es la última línea que está acá arriba. Nos dicen que, no, nosotros estamos un poco mejor de cómo nos percibimos. ¿De acuerdo? Eso dicen los resultados, ¿no? Suena interesante. Es un dato simplemente que lo coloco ahí. Bien, este es un primer cuero resumen que quería mostrarles, y aquí le hago una pequeña comparación con los resultados globales. Esto también, a nivel global, si están haciendo trabajos, no es el resultado completo, pero hay algunos datos que de alguna forma o otras son bastante preliminares. Pero de todas maneras, yo creo que es importante poder, este, compartirlos. ¿De acuerdo? Y aquí, perdón, caray, salgo de nuevo. De si ven acá abajo, ven los porcentajes. Entonces, en el último informe, en los últimos datos que me pasaron de los resultados preliminares globales que estaban haciendo, a nivel global, global de todos los países que les he mencionado, el puntaje promedio es 52.6. El de nosotros es 58.8, no estábamos tan mal, diríamos nosotros, ¿no? En fin. El puntaje promedio por pregunta es 2.4 y el puntaje promedio por pregunta, a nivel Perú, es de 2.7. Simplemente son datos. Son datos que tenemos, tomámoslo como referencia como tal. ¿De acuerdo? Nada más, más conclusiones no podemos sacar de eso. Pero de esta manera es interesante, fíjense. Nosotros nos encontramos más o menos por encima del promedio, tal como se manifiesta acá. Interesante. ¿Qué otros datos hay? Se sacan de la encuesta. Todos estos datos los tienen ustedes en la hoja Excel que se les pasó. Si hay alguna universidad aquí que no tiene la información o no se le ha podido pasar, por favor me escribe al correo y yo se lo proporciono, ¿de acuerdo? Pues me puede haber pasado alguna. Bueno, son datos de perfil que se aclararon del docente. Al final de la encuesta les preguntaba varias cosas, ¿no? El 40% es mujer, el 60% son hombres los que han respondido. Acá, docentes por edad, sumamos lo que son mayores de 50, 27 más 14, tenemos un número significativo de personas, docentes, digamos que tienen esa edad. En área de enseñanza también vemos algo interesante, digamos, ¿no? Preguntaban por áreas de conocimiento, no como departamentos ni facultades. Como área de conocimiento humanidad aparece con un puntaje interesante, un promedio interesante de 60,66, ingeniería 59,55. Son datos, tampoco son datos que varían mucho, son datos bastante similares uno con otro, o sea, las diferencias son muy pocas significativas, ¿no? Salvo con alguno que puede caer un poquito más, pero si no veo una diferencia tan sustantiva ahí, ¿no? Pero son datos que estamos obteniendo. ¿De acuerdo? Docentes por tiempo de enseñanza, acá nos aparecen también los docentes por tiempo de enseñanza, más de 20, y acá, por cursos online, evidentemente, es otro dato importante también, es el momento en que hemos hecho la encuesta, ¿no? Esta encuesta la hemos hecho nosotros en 2021, después de tener un año de pandemia, es decir, después de que todos los docentes de alguna forma u otra, queriendo o no queriendo, han tenido que utilizar herramientas digitales para poder dar clases, el que no lo hace es simplemente el que no es docente ahorita, entonces, evidentemente, acá los datos cambian, esto, digamos, realizado antes de la pandemia, los datos acá hubieran sido distintos, pero en fin, son datos que hay, ¿no? Y la puntuación promedio aparece acá. Este documento que tengo aquí se lo voy a repartir, así que tranquilo, nomás por ahí, que todo acá se comparte, le digo compartir y colaborar. Perfil técnico docente, son datos también que lo menciono, ¿qué dice acá? ¿Usa internet en forma competente? La gran mayoría dice que sí. Fíjense, muy por encima, 58% de acuerdo, 34%, si somos 58 más, de acuerdo, o sea, bien, 60, 30, más por encima el 80%, el 90%, ya dicen que usan internet de forma competente. Bueno, estos son datos muy interesantes que yo creo que cada universidad tendría que analizarlo, me imagino que todo lo estará haciendo. ¿No? Parece que alguien se está haciendo un comentario, bueno, apaguemos los micros, gracias. Pero bueno, es un resultado interesante que de todas maneras habría que verlos, digamos, con números, ¿no? Aquí no tenemos ninguno que no usando tecnología, todos usan tecnología. Interesante que los que han empezado a usar tecnología desde uno o tres años atrás es un 32%, es un número bien grande. Eso quiere decir que mucha gente antes de la pandemia no utilizaba, o no se consideraba que utilizaba tecnología, ¿no? Son los datos que aparecen ahí. También datos interesantes a tener en cuenta, son datos globales, ¿no? Estoy abierto y curioso sobre nuevos aplicativos y programas, ahora muchos dicen de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo. Y facilidad con computadoras y dispositivos, también muchos manifiestan muy de acuerdo y de acuerdo que tienen facilidad. Estos son datos genéricos que se hicieron a todos los docentes, ¿no? Veamos el siguiente cuadro. No sé por qué se me va. No sé por qué se me va la presentación. Ahora sí, ya. Docente según el contexto en el trabajo. Más datos. Esto, digamos, no sé qué tanto impacto tiene en este instante porque, digamos, no lo estamos usando mucho de nosotros, ¿no? Las salas se están equipadas con pizarras digitales y proyectores. Muy de acuerdo y de acuerdo. Hay un grupo que dice ni de acuerdo ni de acuerdo. Bueno, pero no lo estamos usando ahora, ¿no? Quizás para el próximo año sí, con las famosas horas híbridas, pero ahora no. La conexión a internet de la institución es confiable y rápida. Sí, dicen que están muy de acuerdo y de acuerdo con un buen número también. O sea, como infraestructura. Un 13% dice ni de acuerdo ni de acuerdo. Bueno, son datos que los necesitará cada uno, ¿no? Son dos cosas bien importantes la conexión a internet, ¿no? Uno de los problemas que hay ahorita y los estamos padeciendo todos es el tema de las conexiones, ¿no? Pero acá no son conexiones de la institución, sino sobre todo las conexiones domiciliarias. Ese tema es más complicado. La institución invierte en actualización y mejora en infraestructura técnica. Hay un buen grupo por encima del 80%, 90% que dice que sí. Ahí también estamos bien como universidad. Estamos invirtiendo en eso. La institución promueve la integración de las tecnologías digitales para la enseñanza también. O sea, son números bastante favorables en el sentido que están indicando de que las universidades sí estamos invirtiendo en tecnología. Invirtiendo en tecnología, digamos, ¿no? Otras cosas son las prácticas pedagógicas para el uso efectivo de la tecnología. Es otra cosa distinta. Los estudiantes tienen acceso a dispositivos digitales muy de acuerdo, un 80%, pero sí hay un porcentaje que dicen ni de acuerdo y hay otro porcentaje que dicen desacuerdo. Ese problema sí lo hemos sufrido todos, me parece. Muchos de mis colegas usan tecnologías digitales en sus cursos. Bueno, acá prácticamente casi todos usan tecnologías digitales, ¿no? son datos que están en promedio, pero de todas maneras se los comento para que les sigan como referencia. Estos son datos a nivel Perú, son grandes promedios. Pero mío, no necesariamente dicen muchas cosas, ¿no? Porque cada universidad puede tener sus particularidades, tenemos nuestras particularidades y a una universidad le puede interesar desarrollar un área de conocimientos mucho más que otra. ¿De acuerdo? Entonces el concentrarse en un área no necesariamente implica en función de las puntuaciones de la encuesta. Esto me da una ayuda, un indicador. Hay que ver las políticas de la institución, hay que ver realmente lo que quiere la universidad, ¿no? Y un poco ahí uno habría que incidir. Ese es el trabajo que habría que hacer. Y acá ya vienen los resultados, pero por cada área de compromiso. Área de compromiso profesional, ¿no? El uso de la tecnología para la comunicación, la colaboración y el desarrollo profesional. No voy a entrar una por una porque pero eso nos muestra. Líderes y pioneros tenemos un 10%, de tal manera es un número interesante, ¿no? Expertos tenemos 37, 40%, no está mal. O sea, yo estos números no los veo mal, ¿no? Integrador, 36.3%, también es un número interesante, ¿no? Y principiantes 11%. Entonces, si yo veo estas gráficas a nivel Perú, yo me parece que los resultados son interesantes. Ahora, acá sí también hay otros temas que había que evaluar, tendríamos que evaluarlos, ¿no? Es decir, cada docente ha respondido la encuesta en base a lo que él entendía de la encuesta como tal. Un docente que quizás no haya tenido ninguna experiencia digital y haya empezado a tener alguna experiencia digital ya dictando su clase, cree que con eso es suficiente y no necesariamente es suficiente porque sabemos que es el primer paso de una escalera muy grande que hay que continuar. Entonces, de repente, digamos, él ha contestado una apuntación muy alta. Son datos que hay que ver, o sea, pregunta por pregunta habría que analizar aquí, ¿no? Por analizar una de ellas, no voy a analizar todas, pero gesta de comunicación organizacional, los docentes. La que más ha respondido es la 3. ¿Y qué dice la 3? 49, 50% dice la 3. Acá está en orden de más importancia, ¿no? La 3. La 3 es esta. ¿Y qué me dicen? En 3 puntos. Selecciono, ajusto y combino sistemáticamente diferentes soluciones digitales para comunicarme de manera efectiva. El 50% dice que lo hace. ¿Realmente lo está haciendo? ¿O no? ¿O usa dos canales y para él cree que es efectivo? En fin, son datos que habría que cruzar. Cada pregunta de esta es una pregunta bien interesante. Yo me imagino como en sus universidades cada uno empezará a hacer una reflexión con cada pregunta y bueno, vamos a hacer este, en mi caso, con mi universidad, ¿no? Pero cada pregunta uno habría que responder, ¿no? ¿Realmente cómo estamos? ¿Estamos? ¿Es este 50%? ¿Quién se entendió con la pregunta? Muchas estas cosas y respuestas habría que darnos. Pero esta es una primera encuesta que hacemos. Yo creo que como esta encuesta habría que repetirla en el tiempo. Yo creo que esta línea de base va a ser muy importante y valiosísima para todos. En el mismo análisis lo podría hacer yo con cualquier otra pregunta, ¿no? Con esta, por ejemplo, práctica reflexiva, ¿no? Rara vez tengo tiempo para trabajar mis habilidades. La que más se respondió era dos. Dos puntos. Usé una variedad de recursos para desarrollar mis habilidades de docencia digital. Es la que más se respondió, 41%. Interesante. Después uno puede hacer otras preguntas o otras encuestas que se hagan de acá, ¿no? ¿Cuál es? Si para nosotros esta es una pregunta que es importante, uno podría empezar ya a preguntar haciendo encuestas específicas, ¿no? ¿Y cuáles son esos recursos y habilidades a las cuales le haces referencia? Y un poco podría uno acotar y precisar mucho más. Me parece que este es un marco bien interesante, pero como marco, ¿de acuerdo? De aquí uno puede con cada pregunta bajar y precisar un montón de cosas más. En fin, esto nos aparece, son 10%, los resultados son bastante interesantes, ¿no es cierto? 10.516, me parece que es interesante, ¿de acuerdo? La primera pregunta. El segundo, el segundo, este, la segunda área de competencia, ¿no? La segunda área de competencia, área de contenido digitales, la búsqueda de creación, intercambio de contenido digitales, la creación de parte del docente, cómo busca, cómo crea sus contenidos. Aquí tenemos 7.7 de 12, casi nos mantenemos muy similar en todos los casos, ¿no? Fíjense, lo que más se respondió cuando el docente se le pregunta sobre seleccionar los recursos, bueno, rara vez utilizo internet para encontrar recursos, muy pocos, ¿no? 0,8%. Y en el otro lado tenemos el 41% dice que comparo recursos utilizando una serie de criterios relevantes, fiabilidad, calidad, ajuste, diseño, integridad y atractivo. Así es como él selecciona los recursos porque va a usar en clase. El 41% dice que está haciendo eso. Fabuloso por eso, también es un número que había que evaluarlo, ¿no? ¿A qué se refieren con esos recursos? ¿No? Estos criterios, realmente, ¿cómo son los criterios? Realmente, y en fin, en fin, en fin, ya no quiero continuar porque si no nos quedamos acá, nos emociona y se queda acá, pero más tiempo es el que débil. Pero bueno, toda esta información se la voy a proporcionar en este segundo, en este segundo año de competencias, también como país estamos con un nivel interesante, diría yo. ¿De acuerdo? Siempre se me va mi transparencia, continúo. Enseñar y aprender, que este es el centro de todo, 11.6. ¿De acuerdo? Pero líderes y pioneros, tenemos un 20, casi un 30%, es un número, sería fantástico, ¿no? Es un número muy interesante. Pregunta de qué se enseña en aula, acá están los porcentajes nuevamente para cada caso. Si yo pongo aprendizaje colaborativo, por ejemplo, el 38% responde el 3. ¿Qué no dice el 3? Pues el puntaje 3. Digamos, esto tiene un orden ascendente, ¿no? Cero, digamos, son los niveles más bajos y 4, digamos, es el nivel más alto al que aspiramos llegar. Todo el mundo dice 3. 38%, 3. Solicito a los estudiantes que trabajen, que trabajen en equipo al usar internet para encontrar información y presentar esos resultados en formato digital. Espectacular. El 38% dice que está haciendo eso. Interesante. Pero hay un número significativo que todavía no lo hace. Si este es un tema interesante para la universidad, se puede diseñar una política, alineamiento, estrategia, en fin, de capacitación para tratar de incrementar ese número. Fabuloso. Segunda área de competencia. La tercera área de competencia, evaluación y retroalimentación. Acá están sufriendo todos, ¿no? Acá en el canal de Daniel también nos indicaba que eres una área en la cual tiene que incidir, ¿no? Evaluación, y que muchos tratan de evaluar igualito como evaluaban presencialmente, ¿no? Y eso todos sabemos que no es así, pero a veces es difícil cambiar las costumbres. En fin, puntuación promedio 8 de 12. También por encima del promedio tenemos un grupo interesante, ¿no? Un grupo que se interesa porque la tecnología, ojo, decir que 17 y 7%, más o menos un 24 o 25% es líder y pionero, en base a esta información hay gente que está interesada en la tecnología. Me parece eso espectacular, ¿no? O sea, hay gente que de alguna forma u otra cada vez va a incorporar más tecnología en sus prácticas educativas. Muy interesante, ¿de acuerdo? 8 de 12, acá tenemos los mismos resultados también. Cogemos, acojamos a uno de ellos, este de estrategia de evaluación. ¿Qué contestan? El 3, 48%, casi la mitad dice, utilice una variedad de herramientas para monitorear el progreso de los estudiantes. Una variedad de herramientas. El 50% dice eso, espectacular, 50% es interesante, pero también sería interesante después insistir, digamos, si este es un tema interesante, de la universidad y decir, bueno, ¿cuáles son esas herramientas que están utilizando? ¿Cómo las están utilizando y cómo esas herramientas contribuyen para hacer un seguimiento al progreso de los estudiantes? En fin, hay muchas cosas por responder acá, pero me parece que es un marco muy interesante que nos da. Ya puede definirse, como bien decía Daniel, no cosas muy específicas, pero si esta encuesta lo interesante es que al final tengamos algunos lineamientos, ¿no? Por universidad. Cada universidad hace su informe que es de la universidad y después lo interesante, como lo vi y va a comentar al final, es poder hacer grupos, reunirnos y compartir algunas experiencias de unos con otros porque algo que se le ocurrió a una universidad le podría servir a la de uno, ¿no? Esa es un poco la idea y el objetivo de esto, es básicamente compartir. No hay un ánimo de ningún tipo de básicamente compartir. ¿De acuerdo? Este trabajo, esta presentación que le estoy haciendo también, no es el informe final del Perú, este es un informe preliminar, ¿de acuerdo? Con unos datos para que lo tengan de referencia con que ustedes estén trabajando, pero lo interesante sería que después, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Después con esto, con esta información, poder nosotros sacar unos lineamientos generales o mejores prácticas a nivel del Perú y se puede distribuir para todas las universidades, ¿no? Con la idea de mejorar evidentemente, construir con la formación de los alumnos que es lo que queremos todos. Capacitar a los estudiantes, 8.2, muy similar, los números se mantienen, ¿no? Los líderes y pioneros más o menos es un porcentaje que se mantiene. En este caso, se incrementa un poquito más, pasa por encima del 30%, ¿no? Accesibilidad e inclusión, 4, el 40% dice 4, acá sí. Permito variedad, adapto la tarea de abasto, soluciones y ofrecer con formas alternativas para completar la tarea. 40% es muy interesante, ¿no? Como número. A nivel de accesibilidad e inclusión, ¿no? Pero vuelvo a repetir, cada pregunta, le digo porque yo me entiendo conversar esto con algunos docentes y jefes de departamento y en una pregunta nos quedamos, porque en una pregunta salen un montón de reflexiones, ¿no? ¿Qué se entiende por accesibilidad e inclusión, tendríamos que decir, ¿no? Y realmente este 40% ¿qué está significando? De todas maneras, si la gente de alguna forma u otra siente que estás dando herramientas para que sean accesibles e inclusivas las clases que da, fabuloso, ¿no? Es un 40%, es un número muy interesante, ¿no? En fin, no voy a seguir con cada uno de ellos, simplemente son ejemplos que coloco con algunas conversaciones que he tenido con alguno de ustedes. nada más, este es un trabajo que está por empezar, este es la primera, el punto de partida. Facilitar competencia docente, 12.8 de 20, también más o menos parecido, acá no estamos, digamos, tan, no somos tan pioneros ni tan líderes como en otras, ¿de acuerdo? Quizás sea un tema, porque es interesante también de alguna forma capacitar a los alumnos, ¿no? en la forma creativa y responsable del uso de las tecnologías y de la información. Creativa y responsable, ¿no? Responsable tiene que ver con integridad, ¿no? Integridad en el uso de la información, seleccionar la fuente, qué sé yo, en el uso de las redes sociales, que evidentemente ahora hay una serie de problemas, pero acá hay un montón de temas también por desarrollar, ¿no? Sumamente importantes. ¿De acuerdo? Veamos uno de ellos, nada más, uso responsable. Uso responsable de la tecnología y la información, el 2 dice, explico las reglas básicas, nos quedamos en explicar las reglas básicas, nada más. Reglas básicas para actuar de forma segura y responsable en entornos en línea. Es suficiente. Bueno, si al final de cuentas se habló en el pregrado, no solamente enseñamos, sino formamos alumnos, ¿no? Entonces, con estos resultados diríamos que el nivel de Perú, estamos en el nivel 2, acá había que reforzar, ¿no? De repente acá podríamos desplegar algunos alineamientos o prácticas, que evidentemente puedan servir para todas las universidades de nuestro país, ¿no? Y así. En fin, cada pregunta es un análisis muy especial y particular que habría que hacer con cada una de ellas, ¿no? O sea, es muy rico en contenido. Y en aquellas, vuelvo a repetir, en las cuales a una universidad le ponga el foco, ya podría desarrollar encuestas específicas para, digamos, aplicar las iniciativas que quiere emprender. Finalmente, un análisis por países, les vuelvo a mostrar un resumen al final, lo pongo, ¿no? Para que vean un poco ya con países, ¿no? Estos con países más o menos como están acá, México también está haciendo lo mismo, no figura, todos los resultados preliminares, pero para tenerlos, ¿de acuerdo? Perú, estamos con 52%, estamos por acá nosotros, ¿de acuerdo? En fin, estos son los resultados que hay, estamos más o menos en el promedio nosotros, como yo les comentaba, ¿de acuerdo? Pero hoy nos da una idea cómo estamos como país, docentes, fíjense aquí cómo están, también cómo se siente en cada uno de los países, y en fin, ese es un poco lo que quería mostrarles de la encuesta, básicamente es eso, es un brochazo, pantallazo, son los resultados que he sacado, los resultados globales, vuelvo a repetir el objetivo de las encuestas, no es comparar, en ningún momento vamos a poner acá universidad tras universidad, por eso los resultados de cada universidad solo son para esa universidad, nada más, ¿de acuerdo? y yo tengo el encargo de repartirlo de esa forma, ¿de acuerdo? y yo no puedo repartirlo por otro lado, nada más, solamente cada persona de cada universidad y cada universidad hace el informe y su informe para su universidad, lo importante después es que nos podamos reunir nosotros para simplemente compartir, deliberar y compartir prácticas que puedan servir para otras universidades, ¿no? Yo creo que ese es el valor que puedo, vuelvo a repetir, este, ese es el objetivo un poco de la red, ¿no? De la red de MetaRed. Bueno, acá estamos, son los promedios, son porcentajes en los distintos países, México no aparece, está como nosotros, nosotros tampoco aparecemos, este es un corte que se hizo, me parece que por enero, por febrero, ¿no? Se hizo un corte preliminar, es un resultado que yo les quería alcanzar, ¿de acuerdo? Y finalmente, ¿cuáles son los próximos pasos que tenemos que hacer? Eso es lo importante, un poco ya los he estado comentando, es en elaborar el informe, esto lo tiene que hacer cada universidad, ¿no? En elaborar el informe, coger como ha hecho la Universidad de Cayetano Heredia, digamos, usando esa referencia, adaptándola, cada universidad debe elaborar su propio informe, diseñar su lineamiento, proponerlo para los docentes, y crear sus iniciativas, y desplegarlas a la universidad, ¿de acuerdo? Es un trabajo de cada uno de ellos. Paralelo a esto, yo diría, lo que tendríamos que hacer es la elaboración del informe a nivel Perú. Tenemos, digo en plural, porque la idea es que aquí si nos juntemos todos, ¿no? Un poco datos estadísticos, están los datos estadísticos, pero claro, lo importante no es los datos estadísticos, al final de cuentas, sino qué hacemos con los datos estadísticos, qué lineamientos podrían salir, digamos, para cada una de las áreas de competencia, ¿no? Algo ya lo mencionó Daniel, pero a nivel del país, algunas que podríamos recomendar, en fin, y hacer un documento a nivel Perú. Yo creo que esa sería una contribución que haríamos todos, ¿no? Nos serviría para nosotros mismos también, porque aprendemos de otros, y también para otras universidades, inclusive las universidades que no están participando. ¿De acuerdo? Les serviría mucho. Y un poco como propuesta era la próxima reunión el martes 22 de junio. No sé cómo estaremos para el martes 22 de junio, pero yo creo que sí nos podríamos reunir para conversar al menos que hemos avanzado los informes y empezar con ese trabajo, ¿no? Y se trabaja de compartir mejores prácticas, experiencias. No va a ser una exposición como la estamos haciendo ahora, sino sería una mesa redonda de las universidades y cada uno opinamos sobre cada tema. Agarramos el tema de Aigas, la primera área de competencias, y sobre esas empezamos a conversar, debatimos, deliberamos, y sacamos algunas conclusiones y pasamos a la segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿no? Y ahí intervenimos todos, ¿no? Hay que uno sí, ni que otro no. Bueno, eso es, evidentemente, le dejo al final de cuentas mi correo, ya lo conocen todos ustedes, pero vuelvo a repetir, para que una universidad si por ahora ve, no nos llegó, no le ha llegado la base de datos, porque hay unas universidades que a veces no tengo la referencia y la persona exacta, ¿no? Este, se comunica conmigo, por favor, para yo hacérselas llegar, ¿no? Eso sería ¿no?